Vamos para el abrigo, no, 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 muchísimo más fuerte, todos Todos aplaudiendo y gritando, chicas, un grito Va a subir las chicas de agua Más fuerte, agua Solo hoy Y aquí están con ustedes las chicas de agua, bella Música El día de los ojos duerme de noche Ya le gusta la luna hablar con las estrellas Dejele que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un arroz Dejele que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un arroz Dejele una bolita que nos pone un buen paro Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dejele un poco como la tengo sufriendo Dejele un poco a mi también Dejele un poco como la tengo sufriendo Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Y como dice Que noche, becita, noche, no te hagas tira Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si esos besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si esos besos jamás podré vivir ¡Quieto! 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 Yo lo sigo queriendo Dejele unirme ¡Quieto! ¡Aguas! ¡Venga! ¡Vengo en Perú! ¡Aguas! ¡Quieto! 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 Luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile a tu suyo que aún la estoy sufriendo Dile a tu mi corazón paquita que me vio Dile a tu suyo que aún la estoy sufriendo Dile a tu mi corazón paquita que me vio ¡El fuerte! Noche, bendita noche, no te hagas vida Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que esos besos amamos de vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que esos besos amamos de vivir ¡Y con mi luna bonita, te voy por todo el Perú! ¡Agua, bella! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Bózalo! ¡Alegría, alegría, 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 alegría